¿Tienes ganas de manejarlo el chavón? Sí, por primera vez va a ser un helicóptero en la serie armas, boludo. No sabe lo que es, boludo. Pará, pará, no será un bestia el chavón, no deberá morir nada a todos, boludo. Lo que me preocupa a mí es que se acabe el servidor en el aire. Claro. No se acaba, ya se está haciendo de día, boludo. Igual, antes de que se termine el servidor nos tiramos del helicóptero y abrimos el paracaídas. Vamos en el aire. Hay una torre militar a tu derecha, Leo. No sé por qué, agachas siempre, boludo. Boludo, estamos a 10.000 kilómetros. Bueno, así muriste otra vez. Le pregunté al chavón si iba a venir o no, boludo. Frey lo mandé. Frey, boludo. ¿Qué te ha ganado el tema? Frey. Frey Fox. Frey Wall. Vamos a ver, boludo. Vamos a ver. El helicóptero le tiró. Un rey de RPG saca de nada, viste. En eso me llegan a la colina, boludo. Lo matamos y lo robamos en helicóptero, boludo. Suroeste 200. Lo va a matar, nos quedamos, boludo con todo. No. Bien, nos voy acá. Lo vemos. No. Sí, ahí está. ¿Dónde? Ah, sí, a la izquierda, arriba. Está allá. Viene echando humo. Acá. Hagan el baile. Salten. 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 Se vino echando humo. Qué bueno. Sí, dejen espacio. Dejen espacio, dejen espacio. Ven a la izquierda. Ven a la izquierda. Ven a todos a la izquierda. Ahí me atropellen. Pará. Le sale humo, boludo. Vamos a matar. Chabón, para que no caigan... No estamos todos esparcidos. ¿Ven? Estamos todos juntos y el chabón se aleja de nosotros. Apuntan, porque ya se está en las patas el chabón, boludo. Está llumeando, creo. Está llumeando, creo. Le puedo hablar por el... ¿Qué es esa mochila, boludo? Ahí está, ahí bajó. ¿Qué es esa mochila que tenés, Leo? Vamos, vamos, vamos. ¿Dónde baja, boludo? Está en mapa. Ah, está bien, está bien, está bien. Vamos, saquen esas normas, pero... Vamos, saquen esas normas. Que se baje donde quieras. ¿Lo matamos? Boludo, vamos a caer... Me parece que ha arremillado y sale, boludo. Vamos a cagar el juego. Bueno, aunque sea... Estuvo buena la historia. Sí, boludo. Nos mandamos ahí. Tenemos 10 minutos. Hay que darle propina. Corran, corran, corran. Hay peligro, chabón. Decirle que sí, decirle que sí. ¿Cómo me subo, boludo? Te voy a quedar adelante. Joder. Pará, pará, pará. Me pongo. Te caí. Te morí. Está lleno de hunters. Está lleno de hunters, boludo. Está lleno de hunters, te juro. Te morí. Está lleno de hunters, te juro. ¿Por qué no subís, Ale? Esperá. Corran, boludo. No entiendo. No entiendo qué está pasando, Ale. No entiendo. Está lleno de hunters. ¡Eplotó! ¡Eplotó! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Grabá, especial. Grabá, Ale. Ya do play, Ale. Vi la explosión de una. Mira. WTF. Te juro que estaba lleno de señores, boludo. Estaba lleno de enemigos. Boludo, buscar los cuerpos, los cuerpos. Ahí está el cuerpo. Está, mirá todos los hunters. Vengan a ver, boludo. ¡Ja, ja, ja! 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 Uy, boludo, pará. Lo querían buscar, boludo. Están todos armados.